Mi mujer no se da cuenta Que anda ya por los cincuenta Y que en cambio a mi azulado Se me ve muy conservado Esto es motivo de celo Siempre hay algo que explicar Yo me tiro de los pelos Pero el paso hay que marcar Soy el tango milongón Nacido en los suburbios Malevos y turbios Hoy que estoy en el salón Me saben amansado Dulzo ni cansado Pa' qué creer, pa' qué mentir Que estoy cambiado Si soy el mismo de ayer Escuchen mi compa No ven que soy gola Me quiebro en mi canción Como un puñal de acero Pa' cantar una traición Me gusta compadrear Soy reo pa' bailar Escuchen mi compa Yo soy el viejo tango Que nació en el arrabal Al fin estoy igual Sueños Que gastamos conversando Cuando nos hablábamos de amor Ahora que ya están en el olvido Sensación de haber perdido La esperanza en el adiós Rabia de sabernos tan cambiado Tengo miedo De gritar esta verdad Somos Dos fracasos que se amaron Y partieron y olvidaron Y hoy se miran asombrados De morder la realidad Perca ¿Te acuerdas del perca? Tenías quince abriles Anhelos de sufrir y amar De ir al centro a triunfar Y olvidar el perca Perca Camino del perca Te fuiste de tu casa Tal vez nos enteramos mal Solo sé que al final Olvidaste el perca La juventud Se fue Tu casa ya no está Y en el ayer tirado Se han quedado acobalgados Tu perca Y mi pasado La juventud Se fue Yo ya no espero más Mejor dejar Perdido Los anhelos Que no han sido Y el vestido Y el vestido De perca Patrón Cierre la puerta Porque mira asombrado Le compro los juguetes Que tiene en el bazar Yo se los compro Todo no importa Lo que gasto Dinero no me falta Para poder pagar Por una sola noche Yo quiero ser rey mago Para que los purretes De todo el arrabal Mañana al despertarse Aprieten en sus manos El sol de esta alegría Que yo les quiero dar Al pasar Al pasar de los juguetes Cuantas veces de purrete Me acercaba Para ver Para ver De allí de afuera De de atrás de la vidriera Lo que nunca iba a tener Si mi vieja Era tan pobre Le faltaba siempre Un jodre Para comprarlos el pol Y hoy que puedo Que la suerte Me sonríe Yo no quiero Que haya un pibe Que no tenga Ni un juguete Con un gal Que ganas de encontrarte Después de tantas noches Que ganas de abrazarte Que falta que me haces Si vieras que ternura Que tengo para darte Capaz de hacer un mundo Y dártelo después Entonces si te encuentro Seremos nuevamente Desesperadamente Los dos para los dos No estás ¿Qué falta que me haces? Princesita rubia de marfil Dueña de mis sueños juveniles La que pregonando flores Un día de abril Recuerdo por las calles de París Una rosa roja para usted Roja como el ansia de querer Rosas y claveles blancos Blanco de ilusión Y sigue la princesa su pregón Un cariño y un clavel Para el ojal Para el que El clavel de ilusión Mi corazón rojo puro Y la tarde va muriendo Y el pregón me va siguiendo Un cariñito y un clavel Solo el clavel Lo que quedó Que noche horrible para mí Todo en mi cuarto es frío Te debo todo amor a ti Desolación y hastío Mi vida entera te la vi Y este cariño mío Pichón herido que buscó Nido y calor Junto a tu corazón Hoy como ayer Mis pobres ojos han quedado sin luz Y en mi desvelo solamente estás tú Como una burla mi dolor Hoy como ayer Vuelvo a quedar tan solo Fue tanto el daño que me hiciste Cuando olvidando mi querer te fuiste He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo te da daña Que teque el yucar El rosal Tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte todo Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza e inquietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Del fondo de mis lágrimas y penas Pido a Dios Que escuche mi implorar y mi lamentación Que alivie este sufrir Que hay en mi vivir Y pueda darme la resignación de amor Con este sentimiento que se ha hecho una pasión No quiere comprender mi pobre corazón Que de seguir así Tendremos que vivir Con la vergüenza de una humillación Ayer te dije igual que hoy Ayer te dije igual que hoy Igual que siempre Vamos, vamos corazón Y no quisiste hacerme caso Y fue el fracaso De estar llorando para siempre tu ilusión Hoy no estarías corazón abandonado Hoy no estarías corazón arrinconado Ayer te dije igual que hoy Ayer te dije igual que hoy Igual que siempre Dejala y vamos, vamos corazón Yo soy de Santelmo Y vengo por estos barrios para dejar Un verso para las madres primosas de mi ciudad Yo soy un cantor sincero, sencillo y sentimental Trabajo como el hornero Y canto como el sorsal Siempre es súper respetar Al que hablo y trato conmigo En Santelmo me conocen Por cantor y buen amigo Si hay que calmar el dolor Del que vive padeciendo Soy primero en la ocasión Para aliviar su corazón Les voy a recordar el tiempo pasado Cuando Palermo fue mal donado Y yo en la Gran Nacional Trabajé de mayoral Y voy a recordar algunos detalles Que sucedían siempre en la calle Cuando con sus cadeneros Al tranvía algún carrero Quería pasar Dale que dale, dale más ligero A ver quién sube el repecho primero Y orgulloso el conductor Le ha pasado al percherón Dale que dale, dale más ligero Y atrás estaban al pobre carrero Repitiendo al mayoral Si le sobra de un real Te compré una tarde Paisaje lejano El marco dorado Y el tema otoñal Te colguen el muro Frente a su retrato Frente a su retrato Que ya no está más Es tal vez por eso Que recién me angustian Tu tono velado Tu sombra Tu gris Tu cielo techado De nubes y brumas Tu parque llorando Con lluvia de abril ¿Quién será? ¿Quién será? Que en tu tela pintó La quietud otoñal del pinar Y esa luz de olvido Y el compín perdido Y el camino herido De azul y la soledad ¿Quién será? Que una vez te encontró Como sos Y logró comprender Tu color Que alma, que alma buena Vio la pena, pena De la nube gris Del camino azul Del dolor de abril Se enredan en la noche Tus ondas pupila Tus labios son un broche Teñigo de lila Tus sueños en los míos Fríos, fríos Murmullo de tu miedo Quedó, quedó, quedó Que blanca tus palabras Que oscura tu angustia La flor de tu esperanza Que triste, que mutia Se anuda en esta huida Tu vida y mi vida Amada en la alborada Me llevo tu adiós Ríe entre las sombras Doña encarnación Moños federales en tu peinetón Bailan en la fiesta De los mazorqueros Ruedan las gavotas Giran los lanceros Y en la algarabía De la fiesta roja Junto a tus pupilas Bebo la congoja De mi desazón Mucho tiempo después De alejarme Vuelvo al barrio Que un día dejé Con el ansia De ver por sus calles Mis viejos amigos El viejo café En la noche Tranquila y oscura Hasta el aire Parece decir No te olvides Que siempre fui tuya Y sigo esperando Que vuelvas a mí En esta noche Vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte Y con su verso Te brindo su pena Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella Por ella Que amable Y que triste Es a la vez La soledad De la rabal Con sus casitas Y los árboles Que pintan sombra Sentir que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me da de llorar De la rabal De la rabal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.